en tendencia con era y genera le damos la bienvenida al comunicador colombiano presentador de la cadena cnn en español el señor juan carlos arceniegas la bienvenida muy cordial después de muchos inconvenientes que tuvimos para conectarnos pero gracias a dios ya estamos por aquí a un presentador que de verdad admiro periodista que trabaja en la cadena cnn en español es una persona que de verdad la admirado siempre y es un gusto que estés por aquí juan carlos arceniegas bienvenido hola cómo estás eric contamos qué fue lo que pasó gracias a ti por la invitación nos pasó que grabamos toda una entrevista de más de una hora y luego no quedó grabada en tu en allá en tu equipo entonces a mí me pasó hace como dos meses lo mismo con una actriz colombiana que no conocía será la primera vez que hacíamos una entrevista y después me di cuenta que no lo había de la entrevista que vergüenza y se lo tuve que decir porque dije si si no me va a dar la oportunidad a través de hacerla pues por lo menos que sepa porque nunca salió al aire y le conté inmediatamente me dijo la volvemos a repetir cuando cuando puedas y cuando quieras y se hizo entonces me pasó lo mismo a mí así que vamos adelante pasa eso en todas en todas partes siempre que es que cuando uno está dependiendo de la tecnología es complicado es complicado es más te quiero dar las gracias porque accediste nuevamente a darme la entrevista y ahora tengo solamente el audio por la entrevista que he grabado en audio y ahora sí vamos a tener el audiovisual para toda nuestra audiencia así que muchas gracias hombre un gusto a ti gracias cómo estás pasando la pandemia cómo has vivido todo esto mira esto de la pandemia para para algunos es muy difícil muy muy difícil y especialmente para la gente que ha perdido seres queridos amigos no gente muy cercana entonces quejarse tienes que pensar un poco en ellos antes que nada y sobre todo pensar también en las personas que están exponiendo su vida porque su trabajo las obliga a salir todos los días de su casa ya no solamente los equipos de médicos enfermeras gente que se encarga de limpiar hospitales etcétera sino la gente que tiene que salir a buscar el pan para llevarle a su familia sobre la mesa poder comer tener un techo etcétera y que tiene que salir a trabajar tengo la digamos la bendición por decirlo de esa manera de poder trabajar en casa y entonces la el problema mío simplemente se trata de no poder salir de estar encerrado una persona que soy yo muy sociable que me encantaba estar el día entero en la calle que venía a la casa solo a descansar a dormir y al día siguiente madrugaba iba al trabajo tenía largas jornadas de laborales y no me importaba y luego me podía ir a cenar con los amigos y llegar tarde acá y volver a empezar entonces si solo estoy solo no yo no vivo con nadie y pero cuando me desespero un poco en esa soledad claro ya empiezo a hablar conmigo mismo en voz alta pues pienso en esas personas que lo tienen muchísimo muchísimo más difícil y doy gracias primero a ellos por hacer su trabajo que nos están ayudando a quienes los necesitamos y sobre todo porque gracias también porque yo puedo hacerlo desde casa exacto son los verdaderos héroes de la pandemia los llamo yo así total carlos las redes sociales indudablemente han servido para compartir hacer nuestro trabajo sobre todo está en este tiempo de pandemia y más tú que trabajas en el show y estás expuesto ante las cámaras y es un medio como para para exponerse y eso es el medio en el cual tú utilizas para tu trabajo las redes sociales te han servido en este momento para cumplir tu trabajo o estabas acostumbrado o cómo has vivido tú esa etapa de que ibas a la oficina hacer tus cosas y ya no lo puedes hacer no definitivamente son gracias a que tenemos ese pues esa opción no hoy en día de poder trabajar desde casa y gracias a lo que estamos haciendo tú y yo por ejemplo estamos haciendo una entrevista que también las hago yo sea a través de skype sea a través de zoom de bueno tantas plataformas ahora instagram etcétera entonces sí nos han permitido que podamos continuar trabajando desde casa con muchos cambios no con algunas deficiencias si quieres también porque no es lo mismo ir yo a hacer una entrevista invitarte al estudio tener un equipo de colegas que están encargándose de que tengas el micrófono bien puesto de que la luz esté te estén iluminando bien de que estemos bien sentados de que la cámara sea el ángulo perfecto aquí no aquí desaparece todo eso y quedamos tú yo y el aparato que tengas tú allá en este caso que yo tengo una una ordenador o una un portátil le llaman en colombia entonces un laptop entonces no se han ayudado a mí las redes sociales llegué tarde a ellas a todas porque le tenía un poco de miedo no sabía cómo era eso no sabía si yo estaba muy viejo para ponerme a jugar con ellas y por eso siempre llegaba tarde pero hoy en día twitter es mi fuente de información número uno allí voy siempre que que pasa una noticia o que me quiero enterar de lo que está pasando en instagram se ha vuelto también algo mucho más orgánico y de acercamiento a los amigos que uno tiene en instagram no lo llamo seguidores yo siempre los llamo amigos o amigas he hecho grandes amistades allí hemos logrado hacer proyectos a través de redes sociales porque el contacto comenzó ahí entonces si son fundamentales si no existiera esto no sé qué sería esta pandemia bueno sería otra situación diferente quizá como la que se vivió con la mal llamada gripe española en su momento que no había tecnología de este tipo pero bueno el ser humano siempre está ahí para ingeniárselas y hacer cosas nuevas construir de la nada cosas que le puedan servir no son evoluciones incluso te iba a comentar tú tienes muchísimo tiempo en el periodismo entraste en la cadena cnn hace desde el año 96 estás allí anteriormente tú cubrías incluso fuentes de políticas cómo fue tu entrada a cnn rápidamente para que la gente vea tu proceso en el cual entraste a esa cadena muy importante de televisión si es una historia la podemos ser muy 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 corta pero en aquella época esto fue en el año 96 97 comienzos del 97 yo me enteré que cnn la cadena que conocemos hoy que ya cumplió 40 años iba a lanzar un canal igual o parecido en español yo quería volver a la televisión yo trabajaba en ese momento en en miami en la agencia reuters en la agencia de noticias pero ya había trabajado en colombia en televisión y quería volver a ese medio entonces me puse a escribir un enviaba cartas a través de fax en esa época porque no entendía que era el correo electrónico o existía ya pero no lo usaba entonces yo creía en el fax que era lo más fácil manual metes la hoja bueno ese fax no se le llegaba a cnn o a cnn y nadie lo leía entonces recordé que hay una colombiana en ese momento que trabajaba en cnn en el edificio de cnn en atlanta y la llamé directamente por teléfono y le dije quién era yo que era periodista que era colega suyo que era compatriota suyo y que me gustaría ir a conocer las instalaciones de cnn en atlanta que yo iba de vacaciones a esa ciudad entonces tomé el carro 11 horas carretera hacia el norte miami hasta atlanta georgia y llegué allí ella fue muy amable y me dio el tour y bueno luego se acabó el tour y bueno hasta luego y entonces ahí le dije mira llevo tiempo tratando de establecer contacto con alguien aquí dentro de la compañía me gustaría que me dijeras quién es la persona encargada de este proyecto y entonces ella me dio los nombres y me encaminó por eso por ese lado ella me dijo en ese momento no te puedo recomendar porque no te conozco le dije no 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 estoy de acuerdo a mí me encanta la gente que es franca y le dije no no yo no estoy pidiendo este tipo de ayuda porque efectivamente tú no sabes quién soy yo ni qué tipo de periodista puedo ser pero si quiero presentarme y no tengo ante quién entonces gracias a ella se abre esa digamos no se abre la puerta pero me dice esta es la puerta tócala y la toqué y fue muy rápido después del proceso de selección me hicieron unas pruebas ya eso sí a larga distancia yo estaba en miami ya había regresado y luego volví a atlanta volando no 11 horas nuevamente de camino volando en y allí me ofrecieron en la llega en la tarde de la noche ya me han ofrecido el trabajo y comenzamos muy rápido y ha sido uno de los obviamente los proyectos profesionales más interesantes de mi carrera a los cuales les guardo mucho cariño y agradecimiento porque para mí cnn o cnn en español en este caso ha sido una escuela y he tenido grandes maestros y he aprendido muchas cosas y se me ha permitido hacer o estar en diferentes puestos entonces es una muy buena un muy buen capítulo de mi vida laboral digamos que vamos a rescatar que ha sido parte de la evolución en la manera en que conseguiste el empleo hace mucho tiempo con una herramienta como el fax ahora existe en las redes sociales así que bueno claro claro y eso es importante que a veces la gente dice y yo lo sé es que mi país solamente se maneja por no sé cómo se diga en el tuyo pero tú eres venezolano quizá hablamos muy muchas cosas parecidas pero por palanca no es que no tengo palanca es que no tengo un primo que me ayude a entrar es que y yo la verdad ninguno de mis trabajos he tenido palanca no ha sido porque alguien conocía a mi papá bueno mi papá no murió hace mucho pero no tenía nada que ver con el periodismo o sea yo no tenía esa posibilidad de que alguien me ayudara pero y aunque sé que muchas veces es como la quizá la única forma hay que insistir por todos lados porque de pronto se te puede abrir esa puerta y a mí se me abrió una sin saber ni siquiera a quién iba yo a llegar a tocarse es más lo que es para ti considero que va a ser para ti pase lo que pase sí pues eso es como la casualidad pero pero yo creo que si tienes que ponerle empeño y eso sí es algo que se uno cuando tú conoces a alguien así sea por ejemplo en mi caso cuando yo he recibido o entrevistado practicantes como pasantes como dicen en españa vi gente que viene a hacer sus prácticas a uno se da cuenta quién está ahí porque realmente quiere aprender o quién está ahí porque quiere llenar simplemente los créditos que le pide la universidad en fin entonces yo creo que es muy importante la el entusiasmo que le pongas a las cosas y sobre todo cuando estás buscando trabajo o cuando ya tienes uno y empiezas en una en una determinada compañía o a trabajar para alguien eso es muy importante la disposición que tengas de aprender y de ir creciendo una de las cosas que rescato de ti lo voy a decir en el público ya lo dije anteriormente es que ha sido una persona muy dispuesta conmigo a pesar de que tengo una audiencia estoy empezando con mi audiencia a través de este medio que le recomiendas todas las personas que tal vez por el trabajo que tienen por la fama que tienen o tal vez que no son famosos y quieren lograrlo que le recomiendas tú para que mantengan la humildad y sean un poco más dispuesto con él con el quien emite una entrevista o quien le pide una entrevista yo te voy a contar una experiencia que tuve y tú me vas diciendo ahí vamos ok me quieres contar primero o te voy contestando yo contéstame porfa mira es que no la verdad a ver enseñarle humildad a alguien es imposible no creo que eso se pueda decirle mira hoy te voy a enseñar a ser humilde creo que viene también de tu caso no la forma como de educar a tus padres de los ejemplos que viste dentro de tu familia de los ejemplos que viste en el colegio en la escuela esos primeros años de enseñanza que son muy importantes cuando tú dices bueno es que este canal yo la verdad no sé cuántos cuántos lectores o ojos o tienes tú en este momento y no lo hago por eso simplemente yo acepto la invitación tuya de charlar porque yo he sido voz yo he comenzado mi carrera en la universidad nos pedían hacer artículos serios periodísticos con gente de verdad no que fuéramos a entrevistar a la abuela no y hacer algo entonces esa gente que en ese momento me preocupa pero esto para qué es y yo no pero un trabajo de la universidad y que me decían claro hagámoslo y que me dieron la oportunidad yo lo voy a agradecer toda la vida y uno tiene que devolver lo que lo que hace entonces en tu caso si si tú tienes mil seguidores o tienes un millón pues claro hay gente que va a decir ah pero es que el mil y mil no me interesa pero si tiene un millón sí pero yo no me manejo de esa forma entonces si tú me tienes la gentileza de invitarme algo pues yo digo sí o no y si puedo con mucho gusto lo voy a hacer como te dije más allá de quién nos esté viendo quién nos está escuchando si me gustaría que de pronto alguien que está comenzando su carrera viera esto y que sacara algo que le sirviera o así fuera a través de mis errores que estoy contando hoy que dijera bueno yo nunca los voy a cometer eso me parece que es bueno que es bueno compartirlo entonces lo hago tal vez por eso y pero que una persona diga no es que no voy a ir a tal medio pues me parece una tontería a mí me ha pasado artistas que cuando comenzaron y nadie sabía quiénes eran iban y tocaban la puerta o nos tocaban la puerta nosotros le dábamos la oportunidad y hoy en día se les invita a que vengan al estudio y no vienen porque ya son muy grandes o se creen muy grandes te cuento la experiencia hay una chica que me parece súper imponente muy bonita y considero que el concurso que va es una de las candidatas que puede ser más fuerte dentro de los latinoamericanos ese concurso se va a celebrar el internacional en venezuela y yo le escribía a esa a la candidata para que por favor me diera una entrevista pero ni siquiera me responde no obstante ese tiene otra cuenta que se de la organización le escribió la organización y tampoco me responde no obstante que le hice la pregunta y le dije algunas cosas pues que lo que me parecía lo que me parecía mejor dicho no me responden y siguen colocando pose entonces yo digo es válido que no le quieras dar una entrevista a alguien pero también es cierto que existe la educación yo creo que eso como dices tú no se le puede inculcar a las personas humildad ni mucho menos educación si no la traen de casa por ejemplo pero si alguien está haciendo una entrevista o alguien te está invitando para abrir tu camino hacia un éxito importante y no responde entonces digo guau ya veo por qué no han ganado una corona por ejemplo y también puede estar emitiendo una opinión puede estar emitiendo una opinión porque tal vez de las personas que la manejan a ella entonces que le recomiendas tú al artista que tienen un agente o una persona en vez de abrirle camino le pone barreras pues que está mal asesorada que tiene una persona que se encargue de eso mira dos ejemplos rápidos ahora que me estás contando el caso de esta persona y primero todas una cosa no te lo tomes personal no te lo tomes personal no vale la pena pero te voy a decir dos cosas bad bunny bad bunny yo soy un un fan de bad bunny si bien tiene muchos detractores y bien mucha gente sobre todo el reggaetón no la gente que yo yo no escucho reggaetón pero si te puedo decir que la música él me gusta y me gusta mucho lo que está haciendo últimamente no está tratando de hacer cambios dentro de la sociedad a través de su música entonces creo que el tema tema se presta para un buen debate con él yo lo escribí directamente en instagram y nunca me ha contestado yo ya lo entrevisté a él en su momento para ser en español hace ya un par de años cuando estaba comenzando precisamente y ahora se ha vuelto un fenómeno mundial y está bien quizá no ha visto ni siquiera mi mensaje le entran miles de mensajes al día y se le pasó me ha pasado a mí que ahora cumplí años y hasta ahora estoy respondiendo hace dos semanas estoy respondiendo hasta ahora y sigo respondiendo y tratando de decirle a la gente gracias por el saludo pero porque se van acumulando no ibas haciendo otra cosa y el otro tema que iba a decirte en este momento uno de los actores que más la gente habla y admira y tienen fotos y le tienen páginas de fans es se llama Michele Morrone de la película 365 días un amigo me dijo por qué no lo entrevistas para tus entrevistas en televisión y pero y dónde voy a encontrar un contacto para llegar a él sabes lo que dice le escribí a su cuenta de instagram le expliqué quién era yo no debe saber que sea en español porque vive en europa es europeo etcétera y ahí mismo me dijo mira si llama tal persona entonces un tipo con la fama que tiene él en este momento que debe estar siendo buscado por todo el mundo tuvo la delicadeza la educación la de cómo lo quieras llamar de decir ok le voy a contestar a este que no sé quién es y lo voy a tratar de ayudar para qué se debe o no la entrevista entonces lo que te digo yo siempre que trato de hacer una entrevista siempre se hace por lo general a través de relacionistas públicos y esas personas pueden ser de gran ayuda o puede ser un obstáculo muy grande para llegar al al artista es difícil trabajar a veces con los relacionistas públicos no con todos tengo buenas relaciones con algunos no con la mayoría pero si te lo va a hacer más complicado y si yo fuera asesor de prensa de un cantante yo manejaría muy diferente la la forma en que empieza una relación con la prensa hay gente que se lleva muy bien con la prensa george cluny lo hace como un profesional la prensa no puede decir nada malo de él porque la gente lo adora o mis colegas hasta el día que me tocó entrevistarlo a mí que ellos decían nada es que el tipo sabe lo que hace pero hay otra gente que no no le interesa y que detesta la prensa y con y con razón porque a veces la prensa alguna prensa sensacionalista amarillista pues le hago agota la paciencia de cualquiera entonces entiendo que tengan cierto resquemor o os vayan un poco con la no más muy seguros de que a quién le voy a hablar y con quién voy a hablar sobre qué bueno también rescato que ha hablado con muchos artistas aquí en guatemala y de verdad sí preocupó por ejemplo juan carlos juan pablo solís layer de verdad que súper recíproco le hice su entrevista y a muchas personalidades de venezuela también entonces yo creo que independientemente de una respuesta sí o no antes que nada la educación verdad sí es y te toma un minuto en responder me entiendes y si tú ya has escrito un par de veces la primera vez no te diría no no la vieron se los se les fue bajando en el timeline la la propuesta o la solicitud que hacías pero si ya cuando escribes tantas veces y eres ignorado pues sí no que les cuesta responder en ese momento no estamos interesados muchas gracias retomando el tema con usted contigo perdón qué es lo que menos te gusta de tu profesión porque muchas personas irán guau juan carlos tiene el trabajo que muchos periodistas desean y mucha gente que te admira y te reconoce como un profesional de verdad importante qué es lo que no te gusta de tu trabajo qué es lo que no me gusta de mi trabajo es que me gusta mucho mi trabajo claro me gusta mucho mi trabajo y el trabajo del periodismo y ya estaba hablando de muchos tipos de periodismo diferente no periodismo investigativo por ejemplo periodismo donde la persona está arriesgando su vida para llegar a la verdad para contar los hechos entonces eso es otro nivel no pero el tipo de periodismo que yo hago llama los espectáculos de entretenimiento de cine farándula lo que quieras pues la gente siempre lo ve de hecho no tiene muy mala fama entonces los espectáculos no tú no eres importante como el que hace con la economía o política lo cual a mí me parece una tontería porque yo a la seriedad que le ponía a las noticias de política cuando tenía que cubrir las en colombia o cuando tenía que hablar de la bolsa de nueva york estando en roditos en la misma seriedad que le pongo cuando me siento hablar con un artista pero de nuevo hay dentro de nuestro periodismo de espectáculos hay mucha gente que no es periodista que le gusta el chisme que le gusta el morbo que le gusta instigar a la gente y eso no es algo que yo yo no fui a la universidad aprender eso ni me enseñaron eso entonces lo que no me gusta de mi trabajo a veces tener que demostrar eso es una buena pregunta que me haces tener que demostrar que no soy eso pero claro eso también lo vas construyendo con tu con tu carrera con tu credibilidad y yo sé que hay relacionistas públicos volviendo que es la persona que tenemos en el medio de un artista o de la fuente que va a decir no a juan carlos quiero que haga esta entrevista en el haga juan carlos y no este otro medio porque me lo han dicho porque tú eres un tipo que lo va a hacer de forma seria no pero eso es estar constantemente digamos que defendiendo la fuente es algo que no me gusta me encanta mi trabajo no tengo problemas de trabajar horas y horas y horas en un proyecto que me apasione a veces tengo que ir a bueno ahora no porque la pandemia y quién sabe hasta cuándo tengo que ir al cine y a veces tengo que ver películas que sé que van a ser malas pero tengo que verlas porque voy a entrevistar al actor o al director o lo que fuera o al elenco esa parte no me gusta pero son dos horas perdidas del día de mi trabajo porque es trabajo pero hay peores cosas en la vida lo que te estaba comentando no entonces eso sería como lo que no me gusta pero el día que a ti no te guste tu trabajo y sobre todo en el periodismo es mejor que te renuncies porque puede ser muy sacrificado porque puede acabar con tus nervios es un es un es un trabajo de estrés constante porque vas en contra del reloj porque tienes que salir a la misión a la hora que dice no puedes salir diciendo televisión hay tanque me faltó hacer esto ahora vuelvo en cinco minutos no tienes que estar en punto y con tu mejor cara y muy preparado entonces el día que no sientas esa pasión es mejor que te dediques a hacer otra cosa y cuando haces televisión está la inmediatez que tienes que tener la mejor cara como dices tú y una serie de factores para que el trabajo salga bien te has tenido algún invitado o alguna experiencia de un personaje importante el cual en la conversación haya fluido y después fuera de cámara haya sido todo lo contrario o no te haya agradado tanto a veces tengo muy mala memoria o quizá a veces esos episodios desagradables que puedan suceder pues los borro de mi memoria porque para qué tener eso ese recuerdo no esas cosas no son buenas mejor dejarla así no es un momento entrevisté a christian stewart que es la actriz que hizo la serie crepúsculo que ahora pues está muy valorada dentro de la industria y que quiere muchísimo en francia y que muchos directores se mueren por trabajar con ella pablo larraín un director chileno lo va a hacer pronto y ella estaba en el medio de era la última película de crepúsculo estaba en medio de un escándalo porque ella era novia de robert pattinson su coprotagonista pero parece que tenía algo con el director que de la película que estaba casado en ese momento bueno la cosa es que yo jamás le iba a preguntar sobre ello porque nuevamente no me interesa o no te lo he dicho antes la vida privada de nadie yo no voy a a investigar en eso eso no es mi trabajo y yo iba a hablar solamente del trabajo de la película de lo que representaba el fenómeno el crepúsculo o twilight y creo que me porté bien y al final quise le bueno me despedí le di la mano y algo le dije como que no como que siento mucho lo que está pasando en tu vida ahora porque es incómodo estar uno todo el diente pendiente que me van a preguntar si me van a preguntar si soy amante o no de alguien no no debería ser y hice bueno entonces le di la mano ella me sonrió y luego tenía yo la grabación de esa entrevista y me doy cuenta cuando yo me giro le doy la mano y me giro ya para irme ella hace una cara así como de fastidio yo que hice yo para que ponga esa cara no quizá estaba cansada quizá yo era la persona número 48 que la estaba entrevistando y ya no quería más de nuevo no hay que tomarse lo personal pero ahora que me dices no yo ese día iba con todas las intenciones de hacer una buena entrevista una entrevista seria profesional que no tuviera ningún tinte personal porque a veces los periodistas les gusta poner trampas yo no soy así y al final lo que quise fue darle una muestra de apoyo decirle que qué vaina que estés pasando por esto esto es muy bien y suerte y bueno y pasa si a veces que llegan invitados que se las dan de muy simpáticos que es mentira que es pura entra en un personaje no para caerle bien a todo el mundo pero a veces entra gente al estudio que te das cuenta que son educados que no sólo te saludan a ti sino que saludan a la gente que está en cámaras a los compañeros de audio no que se interesa hola cómo estás me llamo mira william levy por ejemplo es muy amable con la gente cuando entra un estudio a ver así que me acuerdo hay muchos hay otros que entran y saludan y cuando les enciende la cámara se transforma no y se vuelen simpaticísimos pero ni para qué acordarme de ellos o ellas también son ellas buenísimo yo puse en las redes sociales o coloque en las redes sociales a mi seguidores que te hicieron algunas preguntas yo voy a hacerte una pregunta de las cuales las tengo aquí me la hizo tengo como seis preguntas y vamos a un corte y hacemos otro bloque te parece perfecto aquí estaré una pregunta que te hicieron por eso quien la hace a ver nombre y y origen carlos f 14 ok hola carlos tienes aún o tienes una fantasía con una personalidad de tipo profesional que quieres entrevistar y nunca lo hayas logrado o no hayas podido sí nunca he podido entrevistar carlos cómo estás nunca pido entrevistar a madonna no se ha dado la posibilidad pero a medida que pasan los años también me doy cuenta que ella también es un poco de pose de que entra en un personaje que yo creo que va a ser difícil romper ese caparazón y encontrarla la verdadera persona que es madonna pero bueno si me la ofrecen mañana lo haría y una persona que me encantaría me muero por por entrevistar es paul thomas anderson es un director de cine estadounidense que para mí es el mejor director que tiene eeuu no ha ganado el oscar los libros de historia me van a tener que dar la razón en su momento de que sólo los maestros del cine contemporáneo y ya él quisiera entrevistarlo creo que intentaba en un par de ocasiones nunca se ha dado no es un tipo que de muchas entrevistas yo sé que es muy selecto y bueno a veces el vive en nueva york tal vez si él vive en nueva york yo vivo en los ángeles es nunca me lo he topado en la calle como para decirle muero por entrevistarlo deme la oportunidad pero eso sería porque realmente lo admiro mucho y lo quiero mucho o sea como como director te voy a dejar una pregunta en el aire para que lo que nos cuente mejor dicho en el próximo bloque tu aporte fundamental que has hecho al cine iberoamericano para que nos cuentes un poco de los premios platinos y que te vayas al origen de cómo empezó toda esta travesía y tu apoyo a estas importantes premios te parece perfecto gracias pausa y regresamos en tendencia con erigenera es presentado por el venezolano food delivery comida venezolana enviada a casa